El rapatero es porque yo de chico vivía en el campo siempre y yo tenía perros de toda la vida y le quitaba la garrapata porque era un animal que siempre me ha atraído mucho. Veía algo que me gustaba, una moto que me gustaba por ejemplo, un nuevo billete. Dice yo que moto más garrapatera, padre. Siempre todos los días, todos los días me quemaría Jugando con el fuego lento En todas las cacerías siempre he metido en jaurías Corriendo detrás de los conejos Más difícil de una estrellita con su labor Y es la mejor Me dice y me aconseja en las noches claras Me plancha la camisa con su armidón Y su calo abriga y da saliva en mi almohada Voy pa'l cielo yo No, voy pa'l infierno yo No, me queda solución Me quedo de poesco Poesco a morredor, un poquito ladrador y un poquito de silencio Aullándole el sol, me quito hasta gripón con tiempo Poniendo cazador, panduro y migajón comiendo Asado en el carmón, pusieron el tazón Genio, mucho genio No, voy pa'l infierno yo No hay amigos que un cliente No hay amigos que un cliente No hay hijos que un cliente No hay niños que un cliente No hay niños que un cliente Mi visite él es mi casa Un pant dominating En verano, el viento de levante llega y si me merece la pena Tenerte, se querona su cena, porque la bola no estaba quieta se aparcó Y en el furgón, donde las agujetas son de pajar Subido en la camioneta con mi reloj, despertador Me separa mañana y mediodía Voy, y pa'l cielo yo Voy, y pa'l infierno yo No me dejes que me quede la solución Me quedo de poesco Poesco morredor, un poquito ladrador y un poquito de silencio Aullándole al sol, me quito este glipón con tiempo Poderco cazador, pan duro y mi cajón comiendo Asado en el carbón, cuchero en el tazón Y genio, soy genio ¿Llegamos otra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!